Hablamos ahora de las reacciones políticas tras los dichos del embajador argentino para el Partido Nacional. Patiño Mayer es persona no grata. La Rañaga y Abreu le reclaman al gobierno argentino una acción para sacar al diplomático del país. La Rañaga, acompañado por el senador y ex canciller Sergio Abreu, se reunió con el ministro Pedro Vaz para plantear su malestar por las expresiones del embajador argentino, Hernán Patiño Mayer, donde, entre otros conceptos, comparó Mujica con el prócer José Artigas. Tras la reunión, la Rañaga volvió a condenar la actitud del embajador de la vecina orilla. Nos parece que el embajador argentino, cuyo país tiene los puentes cortados con el Uruguay, no tiene derecho a tener injerencia en los asuntos políticos internos de nuestro país. Y en esto para nada tiene que ver la situación del presidente electo José Mujica ni la del gran referente del partido colorado, José Valle y Ordoñe. Pero creemos que sus apreciaciones han pasado ya al límite en una práctica reiterada. Para el partido nacional, políticamente, el señor embajador Patiño Mayer es persona no grata, lo decimos con todas las letras, no tenemos nada contra él, pero contundentemente nos parece que es imposible su permanencia en el cargo para cual está acreditado. Aplicando la convención de Viena, la cancillería tiene distintos medios para instrumentos. La convocatoria al embajador, la presentación de su molestia personal, la presentación de una nota diplomática de protestas frente al gobierno argentino, inclusive medidas mucho más graves, pero son en una escalada que no es el caso en este momento analizar. En la reunión, el canciller Vaz informó a la arañaga y Abreu que ya se había comunicado con el embajador argentino para intercambiar ideas sobre las expresiones y que se va a volver a comunicar con el embajador, no adelantando ninguna acción en concreto.